Los chips canónicos de Brawl Stars Es un evento canónico mijo, no es de chingando Entre los 4 años que lleva el juego hay muy pocos chips confirmados Pese a que hay más de 60 Brawlers Así que el día de hoy te presento los chips confirmados por Supercell Bell por Sam Tremenda obra maestra, 20 sobre 10 chicos Aunque esta era demasiado obvio, se nos confirma en el Time to Explain Donde nos dicen que Bell, Sam y Cole, son una familia Aunque el tema del pelo rojo no me queda muy claro Emz por Poco Este chip está más que confirmado ya que dentro de la mayoría de las animaciones, fan apps o dibujos Podemos ver a Emz interesada en Poco, hasta tienen una que otra skin que combina Sin olvidar que Emz tiene una foto de Poco en su celular Máquina expendedora por Rico Aunque este es el más revoltoso y posiblemente no sea canon Y es que en la animación de día de San Valentín Vemos que Rico se enamora de una máquina expendedora Pero esta muere gracias a Frank Pero Piper llega para ayudarlo Pero en un arte que subió Supercell Volvemos ver a Rico con la máquina expendedora Shelly por fan Este es el más controversial de todos Ya que Shelly se le ha shippeado con Bull, Colt y ahora con fan Y es que Supercell subió esta foto Donde se ve a Shelly y fan en el túnel del amor Díganme que crees que quería hacer fan en el túnel del amor ¡Suscríbete al canal!